Ciencias naturales. Segundo año de bachillerato. Ondas mecánicas, parte 1. Buen día, estimados estudiantes. El día de ahora vamos a desarrollar un tema muy interesante. Seguramente ya lo conoces. Hablaremos sobre onda mecánica, pero para desarrollar vamos a aclarar algunos conceptos. Seguramente en tu comunidad tú lo has observado. Por ejemplo, cuando golpeas un depósito con agua, puede ser un huacal, se generan ciertas perturbaciones. Esas perturbaciones generan lo que son ondas. En este caso, ondas mecánicas, que es el tema que vamos a desarrollar hoy en día. Pero en la actualidad existen tres tipos de ondas, que son las ondas gravitacionales, las ondas electromagnéticas y las ondas mecánicas. Estas últimas, que son las que vamos a desarrollar, poseen dos características o dos tipos de ondas. La primera es la onda transversal, que la onda transversal se caracteriza porque las partículas vibran de manera perpendicular a la dirección de propagación de la onda. El otro tipo de onda es el longitudinal, que este o las partículas viajan en el mismo eje que se desplaza la onda. Ejemplo de ello es el sonido, tal como lo estamos aplicando hoy en día. Muy interesante cómo se comportan las ondas. Para ello, vamos a ver los avances que se han tenido dando un paso a la historia. El estudio de las ondas mecánicas tiene sus orígenes desde hace varios años, cuando algunos filósofos griegos estaban interesados en la música, teniendo una hipótesis de la conexión que podría existir entre ondas y sonido. Pitágoras, cerca del año 550 antes de la era común, observó que cuando hacía vibrar hilos, estos producían sonido, determinando una relación matemática entre las longitudes de los hilos que sonaban armoniosamente. En el siglo XVII, la propagación de las ondas tomó una gran importancia cuando Galileo Galilei, experimentando con un péndulo, proclamó la conexión entre los cuerpos que vibran y los sonidos que producen. Con el experimento anterior, Galileo descubrió los principios básicos de lo que hoy conocemos como movimiento armónico simple. Por otra parte, Robert Boyle, cerca del año 1660, realizando un experimento, demostró que el sonido no puede viajar en el vacío, por lo que se infiere que debe tener un medio para propagarse. Isaac Newton realizó una descripción matemática sobre cómo viaja el sonido en su recorrido. Y en el siglo XVIII, el francés Jean Leroy de Lambert derivó la ecuación de onda, dando una descripción matemática completa y general, siendo la base para los científicos que estudiaron las ondas posteriormente. Muy bien, en este experimento vamos a demostrar cómo se propagan las ondas. Pero antes, recuerda que las ondas solo pueden transmitir energía, pero no pueden transportar masa. En este experimento, nosotros vamos a ocupar lo que son varias paletitas que las vamos a ubicar en un medio elástico. Te invito a que tú también lo puedas hacer en tu casa. En este caso, nosotros ya tenemos nuestro montaje y tenemos nuestro material elástico que lo hemos hecho con un elástico de ropa común. Entonces, ahora procedo a dar una perturbación. Recordemos que una perturbación me genera una onda. Al realizar la perturbación, observamos cómo la onda se transmite por todo el elástico con cierta energía y regresa por reflexión. Entonces, si tú observas, solo hay transferencia de energía. No hay ninguna transferencia de masa, como lo explicamos a un inicio. Ahora bien, en este experimento que observas en esta bandeja con agua que la han pintado de azul, vamos a crear unas perturbaciones. Al crear esas perturbaciones, vamos a generar ondas. Observemos, vamos a generar varias perturbaciones y se nos generan unas ondas. Ahora bien, te pregunto, ¿qué tipo de onda será esta? ¿Será una onda longitudinal o una transversal? Si has contestado que es transversal, estás en lo correcto. ¿Por qué? Porque es una onda transversal donde las partículas están moviéndose de manera perpendicular con respecto al movimiento que me está generando la onda. Muy bien, ahora pasaremos a otro tipo de experimentos más llamativos siempre sobre ondas mecánicas. Acompáñame. También, para generar lo que son ondas transversales o ondas longitudinales, algunas veces es necesario utilizar un slinky. Seguramente tú ya lo has ocupado para realizar algunos juegos. Pero ahora te voy a explicar cómo vamos a realizar o vamos a generar ondas transversales y ondas longitudinales. Iniciaremos por las transversales. Extendemos lo que es el slinky en la mesa y vamos a dar varias perturbaciones. Muy bien, observaste cómo las partículas del slinky viajaban de manera perpendicular o se movían de manera perpendicular a la dirección de propagación de la onda que generamos con los pulsos que nosotros íbamos dando con nuestra mano. Ahora, ¿cómo vamos a generar o cómo vamos a desarrollar con respecto a una onda longitudinal? Hacemos lo mismo que en el caso anterior, estiramos el slinky y ahora las perturbaciones que voy a realizar van a ser en forma de pulso. Observa. Muy bien, observaste cómo ahora las partículas del slinky se movían en la misma dirección de propagación de los pulsos. Entonces quiere decir que ahí estamos hablando de una onda longitudinal. Ahora bien, ahora vamos a explicar un poco cómo las ondas transversales y longitudinales se comportan en diferentes medios. Recuerda que las ondas cambian en cierta medida cuando pasan de un medio a otro. En este caso, de un medio material a otro. Por ejemplo, del aire al agua. Para este caso, aquí tengo lo que es una sección de hule. Y si nosotros hacemos una perturbación, generamos lo que es una onda longitudinal. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si este hule nosotros lo introducimos en agua? Nos vamos a auxiliar de este vaso de este vaso que tenemos por acá e introducimos el húle. Ahora, procedemos a dar pulsos y observa que la onda actúa de manera diferente. Muy bien. Pero ahora, ¿qué pasaría si nosotros utilizamos una onda longitudinal? En este caso, el slinky, como lo mencioné anteriormente, podemos generar ondas longitudinales, como la que estás observando en este momento. Ahora, ¿qué pasa cuando una onda longitudinal pasa del aire al agua? O sea, de un medio a otro. Observa lo que pasa. Obviamente, la rapidez de la onda cambia al momento de introducirse al agua. Ahora, ¿qué hemos observado? Este tipo de experimento, ¿cómo generar una onda transversal? Una onda longitudinal. ¿Y cómo se comporta una onda al pasar de un medio a otro? Vamos a ver otro tipo de experimento, un poco más sofisticado, para dar explicación más sobre las ondas mecánicas. Acompáñame. Muy bien. Si recuerdas cómo desarrollamos los experimentos de ondas longitudinales y transversales con el slinky, pues, ahora, vamos a desarrollarlo con estos experimentos más sofisticados. Iniciaremos dando un pulso y pon mucha atención en el movimiento que va a surgir. Si observa, hay un movimiento como de sube y baja. Muy bien. En ese sentido, si la onda viaja de aquí a esta dirección, estamos hablando de una onda transversal. ¿Por qué? Porque si nosotros nos imaginamos que cada uno de estos implementos es una partícula, está moviéndose de manera perpendicular a la dirección donde se desplaza la onda, la onda mecánica. Muy bien. Fíjate bien cómo que se da ese movimiento. Un movimiento de arriba hacia abajo tiene un máximo y tiene un mínimo. Ahora, a este lado tengo lo que es otro generador de onda. Pero este generador de onda es un generador de onda transversal, es longitudinal. Recuerda que las ondas longitudinales, las partículas, viajan a la misma dirección de propagación de la onda. O pueden viajar también contrario, pero siempre en el mismo eje donde se propaga la onda. Si te observas, vamos a mover la manivela y es como que si estemos dando un pulso. Observa cómo cambia esta sección y va cambiando con respecto a los posibles pulsos que estamos dando. Pero lo interesante de la onda longitudinal es cómo se comporta. Si te observas arriba, hay una varilla que me va diciendo o que nos va diciendo cómo es el comportamiento. Entonces, ese comportamiento es hay un máximo, hay un mínimo, hay un máximo, hay un mínimo. Es como que estemos hablando de sube y baja. Sube y baja, hay un máximo, hay un mínimo. Para explicar de manera teórica esto que acabamos de ver con los experimentos anteriores, vamos a ver el desarrollo teórico que tenemos preparado para ahora. Acompáñame. Ahora, vamos a explicar la parte teórica de los experimentos que acabamos de realizar. recuerda el último comentario que te hice en el último experimento que había algo que las partículas hacían, que subían a un máximo, luego bajaban a un mínimo y luego volvían a subir. Entonces, esa descripción es la que tenemos en la pizarra. Lo vamos a graficar. En este eje, de manera vertical tenemos la Y, de manera horizontal el eje de las abscisas o las X como tú lo conoces en matemáticas. Ahora bien, lo que habíamos dicho que las partículas describían era un movimiento que iniciábamos desde el origen, llegábamos a un punto máximo, luego bajábamos a un punto mínimo y luego volvíamos a repetir el proceso. Entonces, de esta forma nosotros podemos generar o explicar teóricamente cómo se comporta una onda. ¿Qué podemos hablar de la onda? Bueno, la onda tiene una amplitud que la amplitud va desde el origen hasta el punto máximo. En el punto máximo tiene un nombre que se le llama cresta. Todos los puntos máximos que tiene la onda se le llama cresta. También están los puntos mínimos como lo habíamos dicho en el experimento y a esos puntos mínimos se le conoce como valle. Hay ciertas características de las ondas. Esas características son la longitud de onda que se representa por la letra griega lambda. La longitud de onda nada más es la medida de la longitud entre cresta y cresta. Ahora bien, ¿qué otro parámetro podemos apreciar en lo que es la onda? Si te observas ella se desplazaba. También lo hacía en determinado tiempo. Entonces, quiere decir que cuando la onda cumple un ciclo se genera lo que es el periodo. el periodo que lo representamos con letra T y obviamente las unidades son en segundos. Pero también hay otra forma de cómo caracterizar la onda que son o que es la frecuencia. Que la frecuencia nada más son los ciclos de la onda por determinado periodo. En ese caso es hablar del recíproco del periodo y como es una unidad nueva que estamos introduciendo sus unidades de medida son los hertz que es equivalente a decir segundo a la menos uno. Tengan claro esto que acabamos de hacer. Muy bien. También la onda como vimos se desplazaba llevaba una velocidad de un punto a otro. De un punto a otro. Entonces esa velocidad nosotros la podemos llamar como la longitud de onda entre el periodo. En el sistema internacional de medida no te preocupes normalmente la longitud de onda se representa en metro y el periodo en segundo. Entonces tenemos unidades de velocidad o en este caso como es la magnitud sería la rapidez de metro por segundo pero si observas aquí tengo el periodo de forma recíproca. nosotros como ya sabemos que la frecuencia es el recíproco del periodo lo podemos sustituir y esta es una forma que la podemos encontrar en la mayoría de bibliografía que consultemos que la velocidad de una onda mecánica es igual a su longitud de onda por la frecuencia. Ahora que lo hemos explicado de esta manera vamos a desarrollar un problema teórico para que te quede un poco más claro lo que acabamos de explicar. Acompáñame. Muy bien. Ahora pasaremos a desarrollar un pequeño ejercicio de manera teórica. Para este ejercicio que también lo puedes encontrar en tu guía de aprendizaje o en el site del Ministerio de Educación de segundo año de bachillerato nos dice de la siguiente manera que encontremos las cantidades de onda en la cual está un bote de un pescador donde las características de esas ondas son que hay 10 oscilaciones en 8 segundos. Además el tiempo que se tarda la onda en viajar todo el barco es de 4 segundos. Además la longitud del bote es de 16 metros. entonces como ya te lo había dicho nos piden la cantidad de ondas que hay sobre el barco. Este dato que está aquí de 10 oscilaciones nos sirve para calcular la frecuencia en este caso sería 10 sobre 8 segundos. En este caso lo vamos a dejar de manera fraccionaria que serían 5 cuartos hertz. ahora bien la velocidad de la onda como estamos hablando de un medio continuo la podemos calcular de esta manera. ¿Por qué? Porque tenemos lo que es la distancia que se va a desplazar la onda que es la longitud del barco en este caso 16 metros y el tiempo que tarda en hacerlo en este caso es 4 segundos. Al realizar la división nos da una rapidez de 4 metros por segundo o sobre segundo. También si tú recuerdas anteriormente habíamos mencionado que la velocidad de una onda es igual a la longitud de onda por su frecuencia. En este caso lo que nos sirve es la longitud de onda. ¿Por qué? Porque anteriormente ya calculamos lo que es la frecuencia y su velocidad. Al realizar el despeje sabemos que la longitud de onda es igual a la frecuencia entre la velocidad o la rapidez en este caso. Entonces sustituyendo valores la longitud de onda nos quedaría como 16 quintos metros. En ese sentido siempre lo voy a dejar fraccionado. Entonces como me pide el número de onda o la cantidad de ondas que atraviesan lo que es el barco entonces en ese sentido vamos a dividir lo que es la longitud del barco porque ahí pasan esas cantidades de onda entre la longitud de onda. Entonces quiere decir que a 16 metros que es la longitud del barco lo vamos a dividir entre la longitud de onda que serían 16 quintos al realizar esa división fraccionaria nos da que son 5 que quiere decir que en ese barco nosotros lo que tenemos son 5 ondas 1 2 2 3 4 5 quiere decir que en 5 ondas está ubicado el barco del pescador y esa sería nuestra respuesta. El siguiente ejercicio tiene que ver un poco con los experimentos que nosotros desarrollamos durante esta clase. Vamos a trasladarnos para que lo observes. En este experimento o en este problema nosotros lo que tenemos es una cuerda atada a un vibrador que lo hace a cierta frecuencia o un generador de onda. Esa frecuencia está a 20 hertz y lo hace de una velocidad de un punto de origen a un punto P de 10 metros por segundo y la longitud desde el punto de inicio de la onda hasta el punto final P es de 10 metros. Entonces en este problema nos pide calcular la longitud de onda de este problema que sería la distancia que hay de cresta a cresta si lo recuerdas. Muy bien. Entonces para ello para calcular el tiempo que se lleva la onda en pasar desde el punto de origen al punto P nosotros utilizamos la siguiente expresión. Asimilar a lo que hicimos en el barco era la posición total de la onda entre el tiempo. De ahí despejamos el tiempo y nos da un valor de 2 segundos. Pero como nos interesa la longitud de onda entonces retomamos la expresión para la rapidez en función de la longitud de onda y la frecuencia. En ese sentido a nosotros nos interesa lo que es la longitud de onda por lo tanto pasamos a despejarla. Y en este caso nos quedaría como 20 metros por segundo sobre 20 hertz. Y en este caso la longitud de onda para este generador de onda sería de 0.5 metros. Como podrás observar ambos ejercicios o problemas puedes encontrar similar en la guía de aprendizaje o en el site del Ministerio de Educación para la presente semana. Ahora que hemos comprendido cómo se comportan las ondas mecánicas y hemos operado con ellas pasemos al dato curioso. Ondas transversales y longitudinales en la naturaleza. En la naturaleza debido a que hay perturbaciones se generan ondas. Ejemplo de ello son los sismos que se originan en el hipocentro siendo el lugar donde se propagan las ondas sísmicas en todas las direcciones de manera radial. Las ondas originadas no son todas iguales existiendo dos grandes grupos las de cuerpo y las de superficie. en las ondas de cuerpo hay de dos tipos que son las primarias o P donde las partículas vibran deformándose en la misma dirección por donde se propaga el movimiento ondulatorio dando origen a una onda longitudinal. El otro tipo de onda es la secundaria o S en estas las partículas vibran perpendicularmente a la dirección de la propagación generando una onda transversal. Muy bien hemos aprendido un poco de las ondas mecánicas pero para hacerte un resumen vamos a repasar un poco. Si recuerdas las ondas mecánicas tienen una longitud de onda que se medía de cresta a cresta además tenían una amplitud y también el punto más bajo se le conoce como valle por otra parte también tiene lo que es una frecuencia que está relacionada con su periodo. Además sabemos que dependiendo cómo se muevan sus partículas estas se pueden clasificar en ondas transversales cuando el movimiento de las partículas es de forma perpendicular y longitudinales cuando las las partículas se mueven en el mismo eje que se desplaza la onda. Ahora que nos queda más claro pasemos al ponte a prueba. ¿Es la distancia que va desde el punto medio hasta la cresta o valle de una onda? A. Amplitud B. Frecuencia C. Longitud de onda Si respondiste A. Amplitud estás en lo correcto. Es la distancia entre la cima de una cresta a otra cresta A. Amplitud B. Frecuencia C. Longitud de onda Si tu respuesta fue C. Longitud de onda lo hiciste correctamente. Tipo de onda donde el movimiento de la partícula en un medio material es perpendicular a la dirección de propagación A. Longitudinal B. Transversal C. Oblicua Excelente Ha seleccionado la respuesta correcta B. Transversal ¡Felicidades! Ha superado la prueba. Muy bien. Ahora hemos aprendido un poco más sobre ondas mecánicas. Recuerda que las ondas mecánicas necesitan un medio material para propagarse. Además las ondas mecánicas transportan energía pero no masa como lo vimos en los experimentos. Lastimosamente hemos llegado al final de esta clase pero te esperamos la siguiente semana en tu programa Aprendamos en Casa de esta. ¡Suscríbete!